¿Cómo te preparas para el juego? Bueno, la verdad es un día bastante largo de que llegamos al estadio después de descansar en el hotel. Llegamos, pues vamos a la caja de bateo, hacemos un poco de masaje en el trainer room, luego hacemos gimnasio en el weight room, venimos a la práctica, nos preparamos para el juego. La verdad que pues es un trabajo muy fuerte, pero bueno, es sacrificio todo. ¿Y de dónde eres? Soy de Panamá, de la ciudad, exactamente del corregimiento de Juan Díaz. ¿Y cómo yo puedo ser jugador de béisbol? ¿Cómo puedo ser jugador de béisbol? Buena pregunta. Primero que todo, tienes que tener mucha disciplina, hacerle caso a tus padres y pues trabajar duro por tus sueños, ¿por qué no? Todos los sueños se pueden hacer realidad mientras estemos en este mundo y tengamos salud. Gracias.